¿Ha habido en algún momento de esta preparación donde hayáis sentido una verdadera presión? Yo no recuerdo haber sentido... A ver, presión depende del contexto. La decisión de vamos a Open o nos quedamos en clase... Eso es presión. Bueno, presión. Fue muy estudiado, ¿eh? Fue muy estudiado. O sea, con mucha reflexión, todo, pidiendo puntos de vista a gente que yo considero importante y con criterio. Pero quitando eso de la preparación, no. Prácticamente... Porque al final es lo que hablamos. Por ejemplo, barbaridades... Se la ha cortado, estará en directo. Barbaridades que se dicen como... No, es que va a tener que perder músculo, va a tener... Es uno de los miedos que Josema me decía. Voy a perder músculo, dijo Josema. Te voy a pasar un... Aparte es un estudio muy guapo, ¿vale? Si no lo tenéis, os lo puedo pasar. A Francia yo sé que le gustan estas cosas. Pasa que es un PDF muy largo sobre la inanición. Eso es. ¿Cómo se auxilian los ácidos musculares cuando uno deja de comer, cuando uno entrena, cuando uno no tiene grasa, ¿no? Para que comprenda la barbaridad de... Pierdo músculo, ¿vale? Pierdo músculo. Para perder músculo habría que estar en un estado de inanición durante muchísimos días. Al final, al final confundimos mucho el peso, el peso corporal de lo que es comer con la propia hidratación. De hecho, eso se ve en las cosas que te apunto. La gente se cree que le falta comer más para cargar y en realidad lo que le falta es hidratarse más. Entonces, lo que claramente es muy necesario es sobre todo estar bien hidratado. Para perder músculo hay que hacer auténticas barbaridades. Claro. Yo recuerdo cuando yo competía con Fred Lewis, que debuté con él en el 2009, y ya coincidíamos, ¿no? Bueno, cada año le costaba más trabajo dar el peso porque cada año ganaba masa muscular. La única diferencia es que en la puesta a punto cada vez tenía que quitar más agua. Pero Flex se podía haber pasado a Open tranquilamente con toda esa masa muscular construida y toda esa sobrehidratación, ¿vale? Pero eso de hay que sacrificar músculo, no. Bueno, de hecho, ya lo he dicho otras veces y ya sabes, Josema, que yo cuando digo algo me equivoco poco en lo técnico. Vamos a ver un Josema con el peso del EMPRO o a lo mejor hasta con un kilo más y yo creo que con una condición mayor y esto es gracias a que ha creado masa muscular. Sí, señor, sí, señor. Josema, ¿con quién te gustaría estar arriba ahí en el escenario? Pues sinceramente, joder, con todos los españoles que voy a estar. ¿Sabes? Que Germán es el hueso duro, es el mejor que has visto en España, ¿sabes? Es que, escúchame, yo en mi debut, a mí me hace ilusión porque es que encima Germán ha estado en el Olimpia, ha estado con gente muy grande. A mí me hace ilusión, sinceramente. Me hace mucha ilusión, sinceramente, ¿sabes? Y también, joder, subirme con el hecho de cambiar categoría, ¿no? Físicos diferentes en backstage. No vas a ver, no voy a ver un Cris al lado de mí tintándose, ¿sabes? No sé, me hace también ilusión. Es diferente, parece que no, pero, joder, es diferente y también... Las cosas nuevas molan, ¿sabes? Sí. Tienes ese pequeño ahí gusanillo en el estómago, ¿no? Porque, claro, siempre que haces algo nuevo, pues dices, joder, a ver qué tal. Pero ya es lo que he dicho antes, estoy muy tranquilo y confiado en mí mismo. He estado puliendo esas poses, cada vez me veo mejor. Y no sé, tío, no sé. Me veo bien, sinceramente. Yo creo que puedo encajar en la categoría. Lógicamente, falta que un juez, yo cuando me baje del escenario, pedirle feedback. Y a ver qué me dice, ¿sabes? Puedo mejorar algo, las poses. Lógicamente me dirán, tienes que mejorar estas poses. Vamos, porque si no me dicen que tengo que mejorar nada, siendo mi debut, que no, que no, ¿sabes? Yo sé que ya tienes que mejorar algo seguro. Las cosas bien a primera no se hacen al 100%. Pero, sinceramente, es lo que he dicho, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Ya, los que realmente entienden, no opinan de manera como opinan esta gente, ¿sabes? Pero bueno, yo paso, sinceramente. Y si veo algo, porque a lo mejor me lo manda mi madre, tío. Yo, qué necesidad de que me tiene mandado un vídeo de YouTube, mi madre, que si este, no sé qué. Y yo, madre mía, tío. Menos mal que mi madre sabe cómo soy, ¿sabes? Y mi familia. Pero digo, qué necesidad, tío. José, mamá, por bien. Mamá, si estás por aquí, te quiero mucho, ¿eh? Que seguro que estás por aquí. El domingo te hablo de hacer historia. Mamá, que no me mandes más afición, por favor. Bueno, José, ¿cómo has llevado esa transición de ser culturista, open, a tener que posar como un clásico y buscar la máxima estética posible? Sinceramente, ha sido lo que más estrés me ha podido dar estas últimas semanas. Sí, lo suponía, lo suponía. Por eso lo quería preguntar. Sí, tío. Yo, ha habido días que he estado posando cuatro, cinco, seis, siete veces, tío. ¿Sabes? Y cada media hora, un día encima, luego, claro, las rayadas mentales, que te ves en la mañana, primero, te ves bien. Luego, a media hora, pues, otra vez y te ves mal. Luego, y así, ¿sabes? He pasado una semana más, es que, más complicada por el tema del posi. ¿Sabes? Por el hecho de ese, porque la dieta tal lo lleva mal, ahí lo lleva mal, no lo he llevado mal. Ha sido más por el hecho de pensar eso. Pero, claro, ya de tanto tiempo, ya me he soltado, como que ya me he podido soltar, ¿sabes? Entonces, ya es como que tengo esa seguridad y estoy preparado para poder hacerlo. Eso es importante. Yo creo que siempre todo tiene un tiempo. Es así. Tú, cuando entrenas, estás aprendiendo a entrenar. Cuando posas, también aprendes a posar. Y todo requiere ese tiempo. Lo que pasa es que, cuando se acercan las competiciones, llegan a veces las frustraciones. ¿Por qué? Porque no nos vemos del todo bien. Porque, joder, tío, es normal. Nosotros no nacemos sabiendo, tío. Porque yo ahora mismo no me veo capacitado para empezar a hacer cosas nuevas al tiempo que queda. Sí. Vamos, que no me vais a ver tumbándome en el escenario, haciendo... ¿Sabes? La pose del arquero, como le gusta a Duford. Sí, mira, mira, eso no me vais a ver haciéndolo ya. Esa es la tienes que hacer a Duford, tío, por favor. Pero, tío, las poses obligatorias, ¿sabes? Las cinco poses que son y alguna clásica que tengo, tres o cuatro ahí para elegir, pues sí. Pero eso de chorrada, de momento no. Pero que me gustaría. ¿Qué poses tu favorita de clásica ahora mismo? Para estar atentos. Pues la verdad es el domingo, tío. Tengo varias. Qué bueno. Oye, José Matío, que de verdad estamos encantados de que estés aquí. Que ha sido un detalle que vengas, que nos cuentes sobre todo de cómo estás. Yo creo que toda la gente que te está viendo te está apoyando y va a desear que mañana, bueno, pues junto a Germán, deis un espectáculo de la hostia. Y nosotros, por supuesto... Mañana, no, ojalá fuese mañana, tío. Mañana. Eso sería señal de que ya hubiese dado el peso. No lo pongas en el uso. ¿Sabes qué pasa? Ahora mismo, sinceramente, Raúl me da mucha seguridad, pero yo no pienso en el domingo, pienso en el sábado, de la puta báscula y luego de la altura, ¿sabes? Ya cuando pase eso, ya está. Hay que disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!